Pues estamos hoy en una de las calles de Colonia del Bosque, en lo cual vemos por desgracia que los vecinos de aquí de esta calle no saben ni siquiera a qué colonia corresponde y no por irresponsabilidad de ellos, sino porque las autoridades no han podido dar con estas calles que no tienen drenaje, no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen calle, no tienen nada y estamos a cuántas cuadras del bulevar, cuatro o cinco cuadras, cinco cuadras del bulevar y estamos careciendo de todos los servicios así de abandonada tenían a esta colonia en esta calle con estos vecinos, pero hoy por hoy venimos a hacer un compromiso como venimos haciéndoles todos los días con la ciudadanía de Río Verde y es pavimentarle y llevarles sus servicios a cada uno de ellos porque Río Verde es de todos y es la capital del mundo Pues bueno, por ahí se nos comentó que se nos va a apoyar aquí con la, primero con la introducción de alumbrado público que es muy necesaria aquí en la calle, posteriormente la pavimentación y la introducción de drenaje y agua potable que esta calle pues no cuenta con ello Estamos agradecidos de que en primer lugar que haya venido y también que nos hayan acompañado los vecinos porque también es importante y pues si realmente como dijo aquí la presidenta del comité pues si carecemos de algunos servicios pero pues si, es difícil de que abarquen tanto espacio de edad con poco dinero y pues estamos muy agradecidos y bienvenidos a todos Muchas gracias 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 Gracias